¡Vamos! 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 ¡Vamos!! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! no No, no podrán parar, somos veces con ganas de luchar No, no podrán parar, respirar así igual de coca No, no podrán parar, no solemos mirar la placa No, no podrán parar, vuelta a vuelta, nos haré la vida No, no podrán parar No, no podrán parar No, no podrán parar, no podrán parar, no podrán parar No, no podrán parar, no podrán parar Aguanta ahí, que queme, que se hace nuestro Dale, la perra equivoca fuerte Dale, 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 me vamos allá ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Qué gracia! ¿Qué? ¿Cómo estás? Que orgásmica, que sí